¿Por qué lloras, chiquilla, al oír mi canción? Si un día tú me olvidaste por querer otro amor ¿Será que aún te acuerdas que en las tardes tú y yo, solitos en el parque, soñábamos los dos? Mas tu orgullo de niña te llevó hasta el altar Y hoy que no te comprendes, te pones a llorar Si casi ya era tuyo ¿Qué fue lo que pasó? Ya ves que por tu orgullo, lo nuestro se acabó Mas tu orgullo de niña te llevó hasta el altar Y hoy que no te comprendes, te pones a llorar Si casi ya era tuyo ¿Qué fue lo que pasó? Ya ves que por tu orgullo, lo nuestro se acabó ¿Quién es el viejo? Gracias.